Estaba nuevamente aquí en mi oficina, si les tengo que comentar una triste noticia, el día sábado, 20.30 horas aproximadamente, nos llaman a través del 911, que en la calle Cacique, el Linares al 600 aproximadamente, necesitaban presencia policial, tal es así que el personal policial se acerca e inmediatamente vemos a una persona que estaba herida, acostada en el piso, por tal motivo convocamos en forma urgente a la ambulancia del nosocomio local, quien arribaron en pocos minutos, trasladando a este joven, un joven de 20 años, hacia el hospital y lamentablemente al paso de unos minutos nos informa que esta persona había fallecido. ¿Qué pudieron reconstruir hasta el momento? ¿Era un grupo de jóvenes que estaba en esta esquina? ¿Qué pasó? Estamos investigando esa situación, queremos determinar si había varias personas o había ella y una más, estamos en este momento, estamos investigando, así que sé que es donde se produjo la primera herida, más o menos este joven caminó unos 120, 130 metros, hasta donde puede pedir auxilio. Comisario, ¿el arma de homicidio ha sido encontrada? Hasta este momento no, ayer estuvimos haciendo un par de allanamientos, pero hasta este momento no hemos podido dar ni con el autor ni con el arma de homicidio. Entonces, comisario, ¿hay testigos del hecho, vecinos que vieron algo, escucharon algo? En ese sentido estamos investigando, estamos, en este momento hemos hablado con los vecinos, hemos hablado con algunos testigos, hay 50 testigos, pero hasta el momento no recabamos mayor novedad, mayor información. Blastes, ¿este hecho podría estar ligado a los acontecimientos sucedidos el otro fin de semana en el barrio, ya que en el mismo sector los vecinos ya estarían dando cuenta de alguna persona que podría ser el homicida de este joven? En verdad, desde donde se sucedió el hecho, a dos cuadras aproximadamente, también se produjo el incendio la semana pasada, la cual usted me consulta, pero en este momento estamos investigando a ver si tiene relación o no con el hecho. En este momento ya intervino la fiscalía, ya intervino el personal de investigaciones de esta policía y son ellos los que llevan a cabo adelante esta investigación. Comisario, previamente a este llamado donde se indicaba de esta persona con esta herida de arma blanca, ¿se recibió algún llamado indicando algún tipo de disturbio o que estaba esta gente reunida allí, inclusive violando la cuarentena? No, no, recibimos el llamado telefónico cuando ya estaban pidiendo presencia policial porque había una persona acostada en el piso. Comisario, entonces, bueno, ¿pocos indicios o hay algún hilo en la investigación? Tenemos un hilo en la investigación, pero en este momento estamos trabajando en ello. Bien, ¿puede identificar a la víctima? La víctima también fue identificada, es un joven de 20 años, pero no puede dar más datos. ¿Era del barrio? Sí, sí, vivía en el barrio. Vivía ahí. Entendiendo el secreto del sumario, nosotros preguntamos y usted responde hasta donde puede. En virtud de lo que sucedió y sobre todo por las acciones que se van tomando en relación a esto, se dice también que el joven alcanzó a decirle a los amigos a la vivienda donde llegó, usted marcaba, caminó 120 metros antes de caer, se indicando que una persona de Comodoro Rivadavia haya sido quien lo hirvió fatalmente. ¿Esto fue confirmado? Cuando arribó el personal policial al lugar, esta persona pudo decirle unas palabras, pero lamentablemente no nos informó quién fue hecho el autor del hecho. ¿Se están aguardando para las últimas horas alguna medida como allanamientos o alguna detención? Como le dije en su momento, esto ya está en mano de Fiscalía y si hay que hacer más allanamientos lo daremos en su momento. ¿Algunos otros hechos ocurridos este fin de semana? No, por el momento no. Algo más para destacar, siguen los controles, se realizan los controles sobre todo en todos los barrios, porque también nos consultaron de la presencia de efectivos de gendarmería en el barrio Terminal. ¿Esto tiene que ver con la causa de gendarmería? ¿Ustedes detectaron alguna actividad ilícita en el sector? Sí, como en público conocimiento, el día viernes el personal de gendarmería realizaron unos allanamientos en ese sector y en una de las tardes y el sábado de la mañana hubieron algunas denuncias acá en esta comisaría de algunas amenazas de los vecinos y tal es así que se dio conocimiento a la Fiscalía y ellos hablaron con la Fiscalía Federal y por este motivo hasta este momento está gendarmería en ese lugar. ¿Amenazas por parte de los efectivos de gendarmería o entre vecinos? No, no, las amenazas son todos entre vecinos. ¿Hay del mismo allanamiento del día viernes? Sé que son, creo que están relacionados con lo que realizaron el allanamiento y con los vecinos ahí. Comisario, puntualmente sobre los controles de tránsito de cara a, bueno, posibles modificaciones con el tema de cuarentena. ¿Han recibido algún tipo de indicaciones de, bueno, empezar a tranquilizar un poco lo que tiene que ver con control en calle? Los controles en la calle se están realizando diariamente, ¿no es cierto? Seguimos en cuarentena y continuamos con ese control vehicular de personas, pero sí sabemos que todo está más flexibilizado, así que más allá de las autorizaciones para transitar que tiene que tener cada persona, esa autorización nacional, también por ahí usamos el sentido común, el sentido de las personas que vayan a comprar y esas cosas. Nos vemos. Nos vemos.